Hola amigos Buenos días, un cordial saludo desde las instalaciones de Moncada Artículos Técnicos donde vamos a proceder al sorteo de una butaca de la marca Pilot Bueno, las bases del sorteo ya son sabidas Durante el pasado mes de junio la compra de cada butaca era una participación Así que nada, sin mayor dilación vamos a proceder al mismo el cual se va a hacer de forma digital para garantizar una completa transparencia Bueno, pues en pantalla puedes ver el afortunado y el ganador es en repuestos Bernot de Cantabria Así que la butaca modelo Suspense Pro de la marca Pilot Viaja hasta la bonita tierra de Cantabria Y nada, enhorabuena al ganador, al afortunado Y en breve nuestro departamento de marketing se pondrá en contacto con ellos Para ello Ok, muchas gracias